Pero quiero que me la comente muy rápido la señora Montero esta noticia, dice Begoña Gómez pasó gastos de restaurante con menú degustación a la Complutense. O sea, esta señora ya no solo se queda con el software, sino que encima quería comer gratis a costa de la Complutense. Pues al ir lo que estáis contando estaba preguntándome esto mismo. ¿Por qué? Porque ella también tenía dos personas autorizadas para así poder firmar contratos o al menos, no sé si lo puede aclarar Arantxa casi mejor que yo. Porque ella tenía un director de cátedra de la Complutense, Ruano, y Blanca de Juan, que era la coordinadora entre esta cátedra extraordinaria del Máster de Begoña con el grupo de gobierno de la Complutense. Es decir, si tienes dos miembros de la Complutense con capacidad, ¿por qué ella firma ciertos documentos cuando tiene capacidad jurídica para hacerlo? Por otra parte, pues vamos a ver si esas facturas de dietas, en qué concepto de la cátedra, puede ser preceptivo cargarlas o no. Pero al hilo de lo que estaba comentando también Javier, el abogado de actuar, hay un dato muy importante también. De las tres facturas que aporta la Complutense, una es a la empresa Making & Science, que también fuimos los primeros que lo contamos aquí contigo, y es de 24.000 euros. Ahí también hay killer muy fino. ¿En concepto de qué? Porque ni la página web de Begoña Gómez alojada en un servidor de Estados Unidos, ni los dos correos electrónicos, tanto de la cátedra extraordinaria como del Máster, están alojados en servidores de la Complutense. Están en unos correos electrónicos con servidores en Alemania. Y por otra parte, las páginas web son muy básicas. Son de WordPress. Es decir, eso, haciendo cálculos con los expertos informáticos, nos han dicho que ese trabajo puede costar 500 o 1.000 euros o 1.500. O 250 euros. Claro, hay que justificar muy bien de dónde salieron esos 24.000 euros.